Arranqué bien, compara el 1, el 2 lo empatamos, el 3 yo le daba un golpe así que me lo ganó, el 4 se lo volví a ganar así que quedamos empatados, el 5 me lo ganó, el 6 se lo gané, quedamos iguales. Estamos hablando con Rivada, ahora los cuartos. Le gané el 7, el 8 y el 10. Acá iba 3 arriba en el 11, todavía no me sé bien los hoyos. Después en el 11 empatamos, empatamos el que sigue, el que me filmaron, así que ahí iba 2 abajo, le gané el que seguía, el 14, el par 3, ahí ya me quedaba 3 arriba y 4 jugadas. 3 arriba y 4 jugadas, le gané el que sigue así que lo saqué en el 15. En el 15 terminaste. Y después los otros partidos, ¿te acordás del primero? Sí, el anterior con Di Marco fue el que más sufrí, iba a punto de perder y al día del 17 yo iba uno abajo, le tenía que dar un golpe además, se lo gané igual y le gané el 18, así que ese se lo di vuelta. Ese fue el que más me costó que fui sufriendo toda la cancha. Y después bien, no jugué... ¿El primero cuál fue? ¿Con quién te tocó el primero? El primero con Juliano. Ah, con Gustavo Juliano. Sí. No, ahí lo gané bien. Iba, creo que en el 10 iba allá. Sí. O sea que bien, muy bien. Sí, hasta ahora vengo bien. ¿Habías jugado ya esta copa vos, presidente? No, acá no, pero ¿habías jugado así macho otras veces? No, que me acuerde, no. No, no, porque jugué muy de chico y nunca jugué un macho. Recién ahora arranqué. ¿Te gustan los machos? Sí, son divertidos, más concentrados. Está bueno, está bueno porque podés recuperar, viste, el hoyo que te va mal, después al otro podés arrancar de cero otra vez y recuperar. O sea, está entretenido y uno contra uno se hace bueno. Claro, te permite, lo que tengo yo, que por ahí soy muy desparejo, puedo llegar a meterte, qué sé yo, por decirte, cinco o seis pares seguidos y el próximo hoyo te puedo hacer un triple, cuádruple boi porque recién arranco y soy muy irregular. Esto es lo que me da una ventaja en el macho, eso. Después vos haces un hoyo malo o dos malos, pero después juegas tres o cuatro buenos y ahí es donde, ahí le das ventaja también. En este caso ahora te quedan dos ganadores que pueden ser o Milagro, Führer y Sergio García, creo que quedan, ¿no? Del lado tuyo. Sergio tiene 19, así que si gana él le toca ir mañana un golpe y Milagro, ahí ya le tengo que dar... Tiene 26. No, 26 tiene, ahí le tengo que dar 8 o 9 golpes. Así que vamos a ver, iba ganando Sergio, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, tengo fe que te va a ir bien, si jugás tranquilo te va a ir bien porque tenés juego, tenés golpes también, tenés mucho golpe y tenés buen juego. Así que bueno, ojalá que buenísimo sería, ¿no? Porque en una Copa Presidente, el primer año que la jugás, que pudiera llegar a la final, sería histórico más o menos. Sí, la verdad que sería lindo hace dos meses y medio, tres, que arranqué, estaría bueno ganar. Vengo bastante motivado, así que si me mantengo con la cabeza fría, así que tengo un juego bueno, de acuerdo al handicap que tengo, me puede ir bien. Pero bueno, todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza, no hay que ponerse nervioso, hacer tu juego, jugar con el horror del otro. Pero, viste, así se juegan los machos y bueno, y ser frío, como vos decís. O sea que bueno, toda la suerte y bueno, mañana nos vemos en las semifinales a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias y gracias. Seguiremos con las fotos. Esperemos. Gracias, chao. Chao.